Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la Clínica Veterinaria Olivares en Granada y de www.tuveterinario.info Voy a hablar hoy un poquito acerca de una duda que surge con bastante frecuencia a los propietarios de cuidadores de perros que es si tenemos que limpiarle la boca a nuestros perros y cómo podemos hacerlo. La salud oral de nuestros perros es tan importante como puede ser para nosotros y sería algo que deberíamos tener en cuenta y empezar a tomar medidas desde pequeñitos para que nuestros perros se vayan acostumbrando a manipularles la boca sin tener que pelearnos con ellos y sin por supuesto poder sufrir una agresión por parte del perro que no se deje tocar la boca. Los problemas que se pueden presentar en la boca, sobre todo, que nos van a preguntar va a ser por la presencia de placas de sarro o mal olor en la boca de los perros. La gente asocia la presencia de sarro con el mal olor y en realidad ese mal olor que desplende muchas veces el aliento de nuestros perros se debe a la placa, pero no a la placa mineral, la placa de sarro, sino a la placa bacteriana, esas bacterias que viven en la boca, esa flora que hay en la boca y que van a ser las que van a producir ese tipo de ese olor tan desagradable que tiene un cuerpo la boca de muchos perros. Entonces, para poder prevenir esto y evitar otras complicaciones, pues ya digo que el sarro no solo va a ser una cuestión estética de mal olor o de que los dientes tengan esas placas tan feas, sino que va a dar lugar a movilidad y caída de piezas dentales, la formación de accesos dentarios, fístulas que van a poder denar por debajo del ojo, va a haber un dolor importante en la boca, va a haber una granja en que evitis y por supuesto va a poder haber repercusiones en otros órganos que por supuesto también pueden ser bastante graves. Para ello, bueno, les digo que tenemos que prevenir con esa limpieza. Igual que pasa con nosotros, la limpieza de boca no es de algo que, bueno, si me acuerdo hoy limpio los dientes y ya dentro de una semana, tiene que ser una cosa continua y, bueno, a veces puede resultar un poquito pesado, pero la salud de nuestro perro y su calidad de vida y su esperanza de vida nos lo van a agradecer. ¿Qué podemos hacer para limpiar la boca de nuestros perros? Pues la idea sería empezar desde jovencitos para que, bueno, prevengamos la formación de esa placa de sarro porque una vez que ya se ha producido ese sarro va a ser bastante difícil y imposible poderlo quitar si no es recurriendo a, bueno, pues tener que hacer las limpiezas orales con los aparatos que hay para ello y que van a requerir la anestesia de los perros. Entonces empezamos de pequeñitos y para ello tenemos, pues, varios productos. Hay productos en forma de gel o de pasta. Aquí, bueno, pues tenemos un ejemplo de una pasta. La marca da lo mismo. Siempre sí es cierto que debe ser una marca contrastada y que esté preparada para, bueno, pues hacer una buena limpieza en nuestros perros. Para poder aplicar esta pasta tenemos la posibilidad de cepillos de dientes. Si no encontramos uno adecuado en nuestro perro podemos utilizar alguno pediátrico, pero lo ideal, bueno, pues usar lo que están preparados para los perros. Son parecidos a un dedal. Aquí tenemos también un ejemplo que se va a poner en el dedo. Tiene sus cerdas aquí en esta zona. Y, bueno, pues aquí tenemos una boca de ejemplo con todo esto más marrón que se ve en la zona de los dientes. Es la placa de sarro. Y esto sería un lado sano de la boca. Para cepillar aplicamos un poco de pasta en el dedil y se va a meter el dedil en la boca del perro y se va a aplicar tanto en el diente como en la zona de unión a la encía en toda la extensión de la boca. Al hacerlo con el dedil puede ser más fácil y el perro puede aceptarlo mejor, aparte de que suele respetar más la mano del propietario que introduciéndole un cepillo. Entonces es quizás más aconsejable utilizar el dedil. En el caso de que sea un perro que es complicado, que no podamos utilizar los cepillos o estos dediles, el perro no se deje manipular bien la boca, hay otros métodos como van a ser ciertos polvos que se añaden en el alimento que van a, bueno, pues a liberar unas sustancias que van a ayudar a reblandecer ese sarro y va a, bueno, pues a también a mantener una buena flora en la boca. Va a controlar el crecimiento de esa flora en la boca de los perros. También lo hay esto en forma de colutorio que se añade en el agua de vida y cuando el perro bebe el agua con este producto también va a tener esa función. Otra forma van a ser las placas que hay para dentales para que el perro las cuerda y ya tienen una función mecánica por el mismo morder esa placa y también una función enzimática. Van a liberar ciertas sustancias que van a ayudar a reblandecer, eliminar ese sarro y también controlar la placa bacteriana. Es cierto que deben de ser también productos que estén bien preparados para esto porque hay muchos que nos recomiendan que son para hacer una limpieza de boca y en realidad, bueno, pues son blanditos, son muy palatales, por supuesto, y el perro se los toma como una chuchería, incluso algunos ni los llegan a masticar. Por lo tanto, estamos perdiendo todas las funciones que tienen esos productos. Se requiere que sean productos más o menos grandes para que el perro no pueda tragarlo fácilmente, que tengan que masticarlo, que sean duros, que tengan que dedicar un tiempo a masticarlo porque de esta forma van a cumplir mejor su función. Entonces, con este tipo de productos que hay, vamos a tener que hacerlo de forma continua. No vale acordarme hoy darle una plaquita esta para morder o limpiarle los dientes hoy y ya se los limpiaré otra vez cuando tenga tiempo. Tiene que ser una cosa constante porque si no, hay estudios que incluso dicen que limpiar la boca tres veces a la semana incluso no sirve para nada en este sentido. Entonces, debemos de hacerlo a diario con los productos que más nos puedan favorecer. Y a pesar de eso, igual que pasa con nosotros, que nos lavamos los dientes, nos usamos el hilo dental, colutorios, y a pesar de todo tenemos que recurrir a hacer revisiones periódicas en nuestro dentista, pues igual pasa con los perros. Deben de revisarse la boca periódicamente y a pesar de esos cuidados es posible que alguno requiera realizar alguna limpieza de dientes porque, bueno, pues son perros que tengan mayor tendencia a crear placas de sarro, por ejemplo. Entonces, te digo, con estas revisiones periódicas, pues se verá si es necesario no realizar ese tipo de limpiezas. Bueno, pues otro que quería comentaros acerca de este tema. De todas formas, sabéis que si hay cualquier duda sobre este o cualquier otro relacionado con la salud y creador de los animales podéis contactar con nosotros a través del teléfono de consulta que aparece en nuestra página www.tubetario.info y ahí estaremos encantados de solucionarlas. Bueno, pues espero que el vídeo sea de vuestro interés y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!